Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas Vamos a ver si el internet misteriosamente Vamos a ver si el internet misteriosamente nos permite continuar Estaba presentándome y me salió en la pantalla aquí que ya no tengo internet suficiente Ere la primera vez que no tengo internet a lo largo del día Entonces, estaba diciendo que mi nombre es Boris González Arenas Primero agradecí al Instituto de Activismo Ana Aren Y estaba informando, mi nombre es Boris González Arenas Llevo 10 años trabajando, cerca de 10 años trabajando con diferentes organizaciones de la sociedad civil Con organizaciones políticas del país, promoviendo distintas campañas Y también en el periodismo independiente Yo creo que soy un defensor de derechos humanos, sí, lo soy Pero lo soy como consecuencia de mi trabajo Desgraciadamente en una Cuba en dictadura Y más que dictadura, hay que decir que esto es una tiranía Una horrible tiranía Pero desgraciadamente en una Cuba en dictadura Hacer activismo político Y hacer periodismo independiente Es estar obligado a hacer defensa de derechos humanos Es muy difícil darle la espalda A la gravedad de la situación de los derechos humanos Es muy difícil darle la espalda, por ejemplo, a la agresión contra tus compañeros de activismo político Es muy difícil darle la espalda a la agresión contra tus compañeros de periodismo A tus compañeros periodistas Eso es muy importante O sea, uno no necesariamente tiene que querer desarrollarse en el activismo de derechos humanos Aunque me enorgullezco de ello Sino que, por el contrario, no está obligado a hacer defensa de derechos humanos A veces a mí me preguntan Bueno, ¿y el activismo político en Cuba? Bueno, el activismo político en Cuba prácticamente se concentra solamente En denunciar día tras día la represión que hay en Cuba Denunciar la represión alrededor de sus amigos Nosotros, o sea, quisiéramos estar trabajando en la creación de leyes Quisiéramos estar trabajando con los colegas de otras organizaciones políticas Con otras visiones ideológicas del arco ideológico Cualquiera que sea, a la izquierda o a la derecha En favor de unas legislaciones, en favor de la nación cubana Pero no es eso lo que podemos Eso está bloqueado para los cubanos por el castrismo Y por supuesto que nada se bloquea Ningún ejercicio de la decencia se bloquea Si no hay un ejercicio constante, bloqueador, por parte de la indecencia Entonces yo llevo 10 años en ese activismo político En ese periodismo y en la defensa de derechos humanos Es muy importante que sepamos Que ese ejercicio de indecencia ciudadana Prácticamente tiene pocos límites No vamos a decir que no tiene ningún límite Vamos a ser moderados y decir que tiene pocos límites Ese ejercicio de indecencia ciudadana Puede cometer crímenes Puede asesinar Puede encubrir el asesinato Lo que vimos ayer, ayer lunes, hoy es Ayer martes, perdón, hoy es miércoles Lo que vimos ayer martes Como los policías cubanos Impidieron las manifestaciones a lo largo del país En solidaridad con la víctima De Hansel Ernesto Un hombre asesinado por la policía O sea, lo que pudo haber sido un detalle puntual De un asesino Desde el momento que sus colegas Reprimen la solidaridad con la víctima Se convierten en cómplices de ese asesinato Y eso fue promovido por el Estado No solo estaba ahí la policía Estaba ahí la seguridad del Estado Y estaba el Estado cubano O sea, el Estado cubano estaba presente No tenemos que tener eso en cuenta siempre O sea, no piden a la oposición cubana Lo que la oposición cubana no puede hacer No se puede llegar al poder Porque en Cuba está bloqueado el poder De manera formal y de manera violenta Eso sí, exigen a la oposición cubana Que tenga un discurso claro Sobre la nación que quiere Y que tenga coherencia En la defensa de los derechos humanos Que son muchos Son políticos, pero también son raciales También son de derechos LGBT Son de género O sea, son muchos Eso sí se puede exigir Ahora, no digan no Porque no llega al poder Claro que no llega al poder Allí estuvieron ayer Las bestias del poder Impidiendo que el ejercicio ciudadano Se realizara Y el ejercicio ciudadano Es un ejercicio político Es muy importante también Como que Hablar de cómo O sea, cómo se llega Cómo llego yo a la prensa independiente Yo llego a la prensa independiente A partir de la muerte Orlando Zapata Tamayo No es importante Desde el punto de vista personal Decir, bueno O sea, no es importante decir ¿Por qué llego yo? Es importante ¿Cuál es el evento social? A principios del 2010 Al principio del 2010 Muere de hambre En huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo El Estado cubano Se ve en una situación Bastante caótica Por la presión interna De las organizaciones opositoras Y por la presión internacional O sea, fue horrorosa La muerte de Orlando Zapata Tamayo Y por lo tanto El Estado cubano Se vio en una situación Bien difícil Y lo que tuvimos Como reacción Por parte del Estado Fue una reacción Bastante sensata Comprometerse a liberar A los 75 Y aquello fue En medio De una huelga de hambre De Guillermo Fariñas En libertad Guillermo Fariñas Estaba en libertad Y en medio Del acrecentamiento De la movilización De las damas de Blanco Para mí fue Uno de los episodios Más bonitos A los que yo he asistido En mi vida Y ya Esa oposición Que yo había estado teniendo Por mucho tiempo No podía aguantarse más O sea Es muy difícil Asistir Al heroísmo De tu patria Al heroísmo De tu país Y hacerlo Y darle la espalda Es difícil Lo único que sea imposible Pero es difícil Entonces Ese fue un año importante Fue el inicio De mi trabajo Tuve Como ya Han sido varios años Tuve el gusto Y el placer tremendo De De pertenecer De ser De que un blog Que fundé Que se llama Providar Cuba Formara parte De aquella plataforma Que se llamó Voces Cubanas Que era más o menos Gestionada Administrada Llevada adelante Por Giovanni Sánchez Por Reynaldo Escobar Orlando Luis Pardo Lazo Claudia Cadelo Había una serie De De Globeros muy importantes Bastante consolidados Que tenían una historia Y que han seguido teniendo Una historia posteriormente En el año 2015 Me expulsan de mi trabajo En la Escuela Internacional De Sim Televisión Había asistido Unos días antes Al performance Del susurro De Tatlin De Tania Bruguera Que a veces se dice Bueno La fundación De este instituto Que ahora me está invitando Que es el instituto Instar Se debe O sea La fundación Fue la lectura Del libro Contra el totalitarismo De Ana Arendt Que no es el título Pero tiene otro título Y eso claro Fue la fundación formal Pero yo pienso Que el origen Del instituto De Ana Arendt Fue la invitación Hecha por Tania Bruguera A participar Del performance El susurro de Tatlin En la Plaza de la Revolución Allí bueno A mí ya por varias vías Habían tratado De expulsarme De la Escuela de Cine Y en enero del 2015 Finalmente Fuerzan esa expulsión Aquí hay otro momento Que quizás Hay otra reflexión Que merecemos también Que es Acerca de la expulsión laboral O sea La expulsión La expulsión Ha sido Una Una herramienta Tradicional De la dictadura cubana Contra los opositores Y contra los incómodos Llamémosle así Llegó quizás Una de las manifestaciones Quizás una de las exposiciones Del Estado cubano Más importante Fue la que se dio El año pasado Cuando expulsaron A Mara Ruiz Urquiola Y decenas Si no cientos De intelectuales De miembros De la sociedad civil Denunciaron esa expulsión Eso lo hemos sufrido muchos Y en enero del 2015 Lo sufrí yo Aquí hay que hacer Una salvedad O sea En cualquier país del mundo Una persona se puede esconder Un patrón Se puede esconder Detrás de algún problema Que tiene un empleado Y expulsarlo Pero el empleado Puede ir a otro centro de trabajo Y ubicarse Recordemos que en Cuba La fuerza laboral cubana En un porciento muy elevado No sé decir Si es setenta O ochenta por ciento Es empleada del Estado Porque el máximo empleador Es el Estado Desde el momento Que el Estado Utenta prácticamente Todos los monopolios Y cuando a ti Se te expulsa A una universidad No solo se te está Privando de tus recursos Económicos O sea Se te está condenando A una muerte material Sino que tú No puedes contratarte En otra universidad Cuando se te expulsa A un hospital público Tú no puedes Contratarte En una clínica privada Cuando se te expulsa De una institución pública No existe Un correlato privado Donde tú puedas Desarrollar tu trabajo Eso no existe Y por lo tanto No es solo una muerte material También tenemos Un problema en Cuba Cuando se expulsa a alguien Se le está haciendo Una muerte profesional Y una muerte espiritual Eso es muy delicado Eso solo amerita Muchas discusiones Y mucho trabajo Y es algo que no se debe Nunca perder de vista Yo no quería Cuando me decían Estaban hablando Yo no quería Dejar de decir La importancia Que tuvo O sea Hay muchos sitios Del periodismo independiente A mí me apasiona Registrar la historia Del periodismo independiente Y bueno La fundación de Cubanet En los años 90 Fue fabulosa Pero la importancia Que tuvo La aparición del blog Generación Y De Giovanni Sánchez Y luego La plataforma Voces Cubanas De la cual Hemos derivado Muchos de los que hoy Somos periodistas independientes A trabajar De los que llevamos Una década No más años Porque más años Lleva Luis Sino Más años lleva Jorge Oliveira Más años lleva Víctor Víctor Más años lleva El Johnny De Primavera Digital Eso sí lleva Muchos años Los que llevamos Una década Participamos De este evento Fundador Que fue Generación Y Y personalmente Lo tengo que citar Porque en el 2003 Cuando se hizo La Primavera Negra Que fue No fue O sea Se dañó mucho A los 75 opositores Políticos Claro Esos son los que más sufrieron No cabe duda Una de ellas Era Marta Beatriz Roque Siempre digo que había una mujer Eran 74 hombres Y una mujer Pero no era para ellos Puede sonar paradójico Era para Atemorizar Era para intimidar A la nación cubana Lógicamente Y la nación cubana Sin duda Fue intimidada Y fue atemorizada Y muy poco después Yo no sabría la relación Pero no recuerdo bien Habría que preguntarle A Giovanni Sánchez Pero Pocos años después Surge Generación Y Y el hecho De que surgiera Generación Y De que yo me enterara De que había una mujer Que había hecho un blog Una mujer que no tenía ni idea Y además me enteré Por alguien que en el extranjero Lo había visto Porque en Cuba No había internet A mí me dio mucho orgullo Mucho orgullo De ser cubano Y me demostró Que contra el miedo Se puede Y que podemos Tenemos dos elecciones Tener miedo Callarnos por miedo O ser los actores de la esperanza Ser actores de la esperanza Y Giovanni Sánchez Y por supuesto Su esposo Reynaldo Escobar Y por supuesto Las personas Y los amigos Que le dieron apoyo Y Giovanni Sánchez Fue una actriz De la esperanza En ese momento Eso Siempre hay que tenerlo en cuenta También por supuesto Cuando pienso En Giovanni Sánchez Digo Espérate Aquí hay que ir A las mujeres cubanas Porque las mujeres Están reivindicando Los espacios públicos Y ahí vi ahorita Que está Marta de la Tamayo Pero si algo También hay que tener Siempre en cuenta Es que por lo menos En los últimos 20 años Estoy hablando Por mi experiencia Es impresionante El talante La estatura La dignidad De las mujeres cubanas Giovanni Sánchez Es una de esas De esas representantes De la dignidad Por supuesto Berta Soler Por supuesto Tania Bruguera Marta de la Tamayo Mi amiga Luz Escobar Que también la vi por aquí Y así María Elena Mismarrero Una gran amiga mía Muchas mujeres Que le dan la cara A un régimen de oprobio Como es el que padecemos Entonces Ahí Yo empiezo a publicar En aquel blog Que se llama Probidad Cuba Y aparece inmediatamente La posibilidad De publicar En Diario de Cuba Y aunque he publicado En muchos En muchos Diarios Ha sido En Diario de Cuba Donde he estado Todo este tiempo Con el que he tenido Una magnífica relación De trabajo Ahí han aparecido Entrevistas De las que me Enaburriesgo Tremendamente A activistas Que han sido Pavorosamente Atacados Atacados Pavorosamente Heridos Que han sido Víctimas De actos Muy criminales Y puedo decir Enrique Figueroa De Santiago de Cuba A quien le zafaron La mandíbula De un rodillazo Doraiza Doraiza Corrió Soposo Que tuvo Un daño Neurológico Y le ingresaron A la fuerza En un hospital Neurológico Sin decirle Cuál era el daño Que tenían Y el medicamento Que le estaban poniendo Por supuesto Ariel Ruiz Urquiola O Marisabel Ruiz Urquiola Rolando Ferrer Espinosa Trece años En prisión Política Que me narró Una cosa Que si él lo ve Se va a sentir Emocionado Porque yo no lo olvido Que es que Uno de sus hijos Nació estando En prisión Y no le quitaron Las esposas Para cargarlo Cuando lo fue a conocer Y cuando llegó A la prisión Me dice Boris Me senté Y me eché a llorar Y cuando me preguntaron Por qué Les dije Porque es que No recuerdo La cara de la niña Rolando está En el exilio Rolando Ferrer Está en el exilio En este momento Desgraciadamente Todos los que queremos Construir patria No nos hemos podido Quedar en la patria Mario Alberto Hernández Leiva Que lo dejaron Inválido en la prisión Por no ponerse El uniforme Se recuperó después Pero lo dejaron Inválido en la prisión Por no ponerse El uniforme A mí me enorgullece Yo tengo que decir Que me enorgullezco De ese trabajo Pero mi trabajo No solo se ha ido No se ha Especializado Por decirlo De algún modo En el registro En el registro De estas personas En el registro De las violaciones De derechos humanos Mi trabajo también Se ha dirigido mucho Al análisis De la prensa oficial Y a la situación Normativa A la situación De las leyes En Cuba Y como la dictadura Cubana Está perfectamente Regulada En el ordenamiento Jurídico cubano Que es algo Que descubrí Después de comenzar En la oposición Y descubrí Después de comenzar A hacer Periodismo independiente La prensa oficial Hay que analizarla Nosotros no podemos Dejar de lado El análisis Y la observación De la prensa oficial Hoy Hay muchas personas En redes sociales Que lo hacen Con mucha eficiencia Está José Raúl Gallego Por ejemplo Yo veo que publica mucho Analiza mucho La prensa oficial Ciro Cuartel Que es otra influencer Y por supuesto Hay otros Yo cito Los que veo Más activos Y más eficientes En esas denuncias Porque es que La labor Del periodismo oficial Es una labor Que traiciona A la patria Traiciona A la patria Cada periodista oficial Cuando encubre Lo más importante Del día En noticias Intrascendentes O noticias Que no son Trascendentes Comparado A lo más importante Traiciona A la nación Y traiciona A nuestra historia Entonces Nosotros Como activistas No podemos Dejar de verlos No podemos Dejar de ver Lo que están diciendo Cuando Cuando un periodista Cubano Transmite Su Su enojo Por la muerte De George Floyd En los Estados Unidos Y pocos días después Asesinan A Hansel Ernesto Y no se atreve Ni a mencionar Su nombre La verdad A mí lo que me A mí lo que me Impira es Ojalá desapareciera La faz de la tierra Yo no le deseo Ningún mal al señor Yo le deseo Únicamente Que tenga que responder Ante la nación Deseo que tenga Que responder Ante la nación Es una vergüenza Para siempre Para esa persona Entonces Esa es otra área De mi trabajo Analizar la prensa oficial El papel de la prensa oficial En el desconocimiento De nuestra De nuestra situación Como nación Y un tercer Aspecto de mi trabajo Ha sido ese El análisis Del ordenamiento Jurídico cubano Y la pérdida De la nación En manos De verdaderos Delincuentes A todos los niveles En el aspecto legal Ahí Mi gran amigo Julio Alfredo Ferrer Tamayo Wilfredo Ballín Que han sufrido Todas las represalias Precisamente Por ser abogados Laritza de Bersen Que hoy está en el exilio Pero que sufrió Las represalias Por ser abogados Independientes Y defender los derechos Conculcados a los cubanos Que están en las leyes Y que se los han Y que se los han Quitado de manera Burda Y de manera Grotesca Por supuesto Ahí está también René Gómez Manzano Que es un luchador De muchos más años Son varias personas A las que no se les puede Dejar de hacer un homenaje Nunca A mi juicio Es mi criterio O por lo menos De llevar adelante Bueno El sufrimiento De la expulsión El acoso familiar Y se me pide Particularmente Que hable Del decreto ley 370 Y de cómo Me fue aplicado En febrero de este año Y claro Para mi Han sido Unos meses Han sido Unas jornadas Bastante difíciles Porque El castrismo No solo Te expulsa Del trabajo No solo Te persigue Cuando tu sales A la calle Sino que Te agrede Dentro de tu vivienda Y la aplicación Del decreto ley 370 No fue No fue para mi Una aplicación legal Sino que para mi Fue básicamente Una acción De intimidación Familiar Que vinieron a mi casa Tres policías Vestidos de civil Sin orden de detención Y me sacaron Me agarraron por el cuello Y apretando las esposas La verdad que esto lo digo Con mucha tranquilidad Hace poco Cuando salió la entrevista Una entrevista Que me gustó mucho Que me hizo Fue a mi Pero me gustó Porque el autor Es muy eficiente Que hizo Abraham Jiménez Genoa Y cuando la publiqué En Facebook Hubo alguien que puso Eso que le ha pasado A él no es nada Lo que me han hecho a mi Y eso es importante Es verdad Eso de que me saquen A mi Pocido por el cuello Y con las esposas Repintadas Eso Hay muchos opositores En Cuba Que podrán decir Eso no es nada Y tienen toda la razón O sea Hay uno Hay que tener decencia Al exhibir El sufrimiento De uno Cuando se sabe Que hay cientos De personas Se sabe Porque yo lo sé O sea Yo no sé Si otro Le puede dar la espalda Yo lo sé Yo sé Que hay cientos De personas Que han sido Agredidos De las maneras Más brutales Por ejemplo Ahí está Carelia Carelia Que no la conozco Personalmente Es del Phantom Y hace poco Puso en Facebook Una foto De la vivienda De la cual Están amenazando Sacarla Es una foto Muy dura Porque hay una puerta Cerrada Una silla Agarrando la puerta Y ella puso El comentario Esta silla La puso mi hija Que tiene No sé Si 12 o 13 años Porque está tratando De evitar Que entren a la casa Y no saquen Por lo tanto No hay exhibicionismo O sea Cuando yo digo Lo que me hagan Que si me cogieron Por el cuello Que si me agarraron Con mi esposa No hay exhibicionismo Tengo que narrar Los hechos Es eso lo que hay Entonces El 6 de febrero De este año Se me sacó Delante de mi suegra Que es una señora De casi 70 años Delante de mi esposa Con la que llevo 20 años de relación Y tengo dos hijos De esa manera Y eso sí es duro O sea No hay exhibicionismo Pero es duro Y cuando uno sufre La represión Déjenme seguirla ahora Porque tengo un tiempo Cuando uno sufre La represión Uno tiene que estar claro Cuando uno sufre La represión Uno se da cuenta Cuántos sufren Los que uno ha conocido Que han sufrido antes Ahí es un tema Complicado Y no me puedo detener En él No me puedo detener En él Pero Pero claro Yo reivindico Yo en ningún modo Acepto Que se diga Que los activistas De derechos humanos Por ejemplo Los activistas Antirracistas Blancos No entiendan El racismo A mí eso No me crea Mucho 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 No tengo mucha solidaridad Con esa idea Pero por otro lado También entiendo Que no hay manera De sentir la discriminación Tanto Como las que lo sufren Porque yo he sufrido La discriminación política Por motivos políticos Y Lo que se sufre Es grande O sea Cuando logran intimidarte Por la vía que sea En este caso A través de la agresión A la familia Señores Los que lo han vivido Los que lo han vivido Como lo he vivido Y ellos lo sabrán O sea Es como si el cuerpo Se te partiera en partes Es como si tú Empezaras a sentir el corazón Es como si empezaran Mareos Falta de aire Problemas estomacales Problemas Dolores articulares O sea Es Una cosa Que Si no la vives No la sospechas Claro No lo podemos vivir Todo Y tampoco podemos Reivindicar Vivir el dolor Y el sufrimiento No 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 Tenemos que acabar Con ese dolor Y ese sufrimiento No lo podemos tener Los cubanos Pero es que Yo no lo podía sospechar Hasta que lo viví Aunque tuviera Toda la solidaridad Hacia las personas sufridas Yo no lo podía sospechar Hasta que lo viví Y quiero aprovechar Porque en este momento O ahora mismo Está en una prisión Un gran amigo Está Jorge Enrique Rodríguez El periodista de diario Cuba Y de ABC Del diario español ABC Por cierto Es negro Nacido en el canal Y pobre Ninguna de las tres cosas Son condiciones idénticas Las conozco Porque estaba en la casa De su madre En el canal Y si mal no recuerdo Toda la casa es de madera Ese tipo Es un tipo querido De hecho Ese tipo podría hablar Bien de la revolución Si la revolución No lo estuviera persiguiendo Si no lo estuviera maltratando Si no lo estuviera lastimando Porque él es pobre Es negro Y está nacido En un barrio Muy pobre Pero la revolución No le ha hecho ningún favor La revolución Solo lo persigue Y lo recrimina Y lo discrimina Hijo de Enrique Está preso Y el día 7 de julio Parece que será sometido Un juicio Que todos los periodistas Independientes Tenemos que movilizarnos Contra eso Por todas las vías Hoy es un enrique Mañana somos nosotros Dentro del trabajo mío Dentro del trabajo O sea Ese día Del decreto ley 370 Me emociono con este tema Ese día El decreto ley 370 Bueno se me aplica la multa Pero yo repito La aplicación de la multa Del decreto ley Es una parte De lo que se perseguía ese día Lo que más se perseguía ese día Era darme dolor y sufrimiento Al interior de mi vivienda Dentro de mi trabajo En estos 10 años Yo no quiero dejar de decir En ningún caso El trabajo que hice Con otro 18 En favor de la transparencia electoral Y del voto libre Eso es fundamental Yo veo muchos economistas Respetables O Juan Triana Pedro Monreal Hay un señor que se llama Que no lo conozco personalmente Que se llama creo que Julio Antonio Fernández O Julio Fernández Algo así Mauricio Mendoza Mauricio Mendoza es el nombre Tampoco lo conozco personalmente Hemos intercambiado Y ellos se centran mucho En el tema de la economía Son economistas Esa es su especialidad Pero aquí hay una cosa Que a mí no me cabe ninguna duda Hasta los economistas Tienen que reivindicar Con sus ideas económicas La necesidad de que en Cuba Haya derechos políticos No hay ninguna posibilidad No hay ninguna posibilidad De que De que nos podamos llamar Que tenemos derechos económicos Si no tenemos derechos políticos Eso no está separado No hay un hombre con derechos económicos Aunque tenga personalidad jurídica Aunque tenga derecho de importación Aunque tenga derecho de fundar empresas Si no tiene derechos políticos No nos engañemos En China hay más derechos económicos Que en Cuba Pero no hay derechos económicos Y por supuesto No hay derechos políticos Y yo Mi trabajo Por el voto Me llevó a estudiar Muchas legislaciones Y mucho sobre el tema electoral Y Solo Aquí no voy a agrandar Pero sí Creo Que todos los cubanos Y los intelectuales Lo tenemos que hacer Con especial fuerza Tenemos que reivindicar El derecho A que las personas Que estén en el poder legislativo Y en el ejecutivo Sean efectivos Representantes ciudadanos Cuando se nos quite el voto Cuando se nos quita la posibilidad De nominar Cuando se nos quita La campaña política Y por lo tanto Vamos a votar Por una persona Que no conocemos De la que hemos visto Una biografía Lo que se nos está ratificando No se nos está quitando Los derechos políticos Por esa vía Se nos está ratificando Que no tenemos derechos políticos Por lo tanto Hay que demandar Un sistema electoral Acorde Con lo que además Dice nuestra constitución Porque la constitución De 2019 En su artículo 204 Dice Todos los ciudadanos Con capacidad legal Para ello Tienen derecho a intervenir En la dirección del Estado No puede venir La ley electoral Después como ha venido A quitarnos los derechos Electorales O los derechos De El derecho al voto No lo puede hacer Es muy importante Que todos los cubanos Reclamemos Los derechos políticos Y el derecho Al voto libre Y a la homenominación libre Y a la elección directa De nuestros representantes políticos No quiere decir Que hoy no haya Representantes políticos En la Asamblea Nacional Del Poder Popular Lo hay Lo hay Claro que lo hay Son representantes Del poder político Son personas que hacen Lo que quiere El poder político Y por lo tanto No hay ciudadanos En Cuba No hay ciudadanos No nos engañemos ¿Y cómo yo voy a reivindicar Derechos económicos Para ese no ciudadano? Es evidente que no Nosotros tenemos que estar claros O sea Queremos derechos económicos Queremos personalidad jurídica Queremos rebajas De los impuestos Una política positiva Coherente Con el crecimiento De los sectores Altos, medios y bajos De la esfera económica cubana Lo queremos Pero con derechos políticos Queremos que sean Nuestros legisladores Los que regulen Esos derechos políticos Que sean nuestros representantes Y no los representantes Del gobierno cubano Eso es muy Muy importante para mí De dejarlo claro acá Para mí hay algo Muy importante también En el trabajo Ya voy a terminar De mi intervención Y voy a leer acá Las personas Lo que me están diciendo Y les comento Hay algo muy importante En el trabajo Desde el punto de vista intelectual Lo que pasa es que yo Cuando digo intelectual No quiero asustar a nadie Porque existe Un anti-intelectualismo Social Que supone que Porque tú lees Y tú escribes Tú no tienes los pies En la tierra O tú no vas a hablar Cosas coherentes Y eso no es así O sea No hay sujeto Que no tenga Criterio Y emisión De 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 opiniones Que son de carácter intelectual Y por eso Todo sujeto Tiene que ser escuchado En mi trabajo Como periodista Hay una cosa fundamental A través de la represión De los derechos Del castrismo Por 60 años Se ha ido Desconectado Se logró desconectar Los tiempos Y eso es muy anti-intelectual O sea No es que lo que esté pasando hoy Yo no defiendo Que lo que pase hoy Es únicamente explicado Por lo que pasó ayer No lo creo Yo creo que somos muy creativos En el presente Pero tiene mucha importancia Lo que ha pasado Antes de hoy Y yo creo que los periodistas Independientes cubanos Una de las De las máximas Que debemos tener Es conectar el presente Con el pasado O sea Hay muchos Incluso intelectuales cubanos Que están en el exilio Y trabajando Y muchas veces A mi juicio Cuando leo sus trabajos Pecan De desconectar Si analizamos Las confiscaciones De los años 60 Nos quedamos ahí Si analizamos Lo que está pasando hoy De confiscaciones Que anuncia todos los días El noticiero de televisión Como les roban Sus negocios Por ilegales A los productores cubanos De alimentos En países con hambre Han llegado Y le han quitado Cochiqueras A personas Que están criando cerdos Si analizamos eso Por separado No estamos dando la idea De lo que es el castrismo Y los periodistas Independientes Y los intelectuales cubanos Tienen una obligación Es conectar el presente Con todos Y cada uno De nuestros días anteriores Cuando hoy Se le quita A un hombre 25 cerdos Y 50 sacos de maíz Se está Volviendo a ir A todas Y cada una De las empresas cubanas Vigorosas Formidables Que garantizaban La comida Para los cubanos Que garantizaban El vestuario Y garantizaban Los zapatos Para los cubanos En el año 59 Y se les está Volviendo a confiscar Es la continuación De aquellas confiscaciones Que empezaron En el 59 Y tuvieron Un hito Conclusivo En el 68 Con la famosa Ofensiva revolucionaria En el cual Finalmente Se desproveyó A los cubanos De todo Se creó Una figura En la constitución Que se llama Propiedad personal O sea Usted solo puede tener Lo que tiene puesto Usted solo puede tener La cama donde duerme Eso es todo Lo que usted puede tener Y la constitución De 2019 Crea la propiedad privada Pero mantiene Esa idea De la propiedad personal Eso es lo que Le dejó el comunismo A los cubanos No tengamos ninguna duda Y una obligación De nosotros Los intelectuales Pero no los intelectuales De libros Ni de biblioteca Ni de librería No, no Los cubanos Pensando Si algo tenemos Que tener claro Siempre Es que el presente Tiene su explicación Inmunda En la acción Institucional Del castrismo Por 60 años Bueno Creo que ya Llevo unos 32 minutos Hablando Y voy a A leer acá Algunas de las cosas Que me digan A ver si Si podemos Si podemos Responder Algunas preguntas Gracias a Abel Moya Gómez Ahí está Juan Antonio Madrazo Mi amigo Conectar el pasado Con el presente Permite interrobar La realidad Por supuesto Por supuesto O sea Juan Antonio O Antonio Madrazo Del comité De integración racial Contra el racismo Activista contra el racismo Usted no puede entender El presente Usted no puede entender Lo que está pasando ahora Si usted no mira Lo que ha pasado antes Tú no puedes entender Por ejemplo En el caso De los activistas Antirracistas No podemos entender Cómo Cuba Se ha quedado anclada Cómo la oficialidad La institucionalidad cubana Se ha quedado anclada En un discurso antirracista Del año 60 Todo el antirracismo Progresa El antirracismo Progresa Y lo que era Un comentario A lo mejor Colaborador Con la causa De los negros En el año 60 Hoy puede ser Un comentario racista Y usted tiene que saberlo Usted tiene que mantenerse Al tanto de eso Y así pasa con la homofobia Yo no sé si en el año 60 Porque no vivía Decir que tú tenías Amigos homosexuales Era progresista Y reivindicativo Hoy Es una discriminación Vulgar Claro que tienes Amigos homosexuales O sea Claro que tienes que tenerlos Entonces Nosotros Cuando se nos priva De estos debates De esto que estamos Diciendo ahora Cuando se nos priva De esto que está pasando En las redes sociales Por primera vez En nuestra historia Estamos asistiendo A muchos activistas A muchos debates Interesantes Pero cuando se nos priva De eso También se nos está matando Como ciudadanos Y como seres humanos Entonces Gracias por tu comentario Madrazo Me dice Tania Bruguer Hay una historia Hay un conocimiento Dentro del activismo Y la disidencia En Cuba Que tenemos que reclamar Y aprenderlo Absolutamente de acuerdo O sea Mi trabajo Si lo doy a entender No sé Lo ratifico O sea Cuando tú pretendes Darle precisamente Al presente Todos sus antecedentes Cuando tú devuelves Al presente Sus antecedentes Que repito Para mí es muy importante Que no parezca Que el presente Está absolutamente Explicado en sus antecedentes Yo no lo creo Creo que somos muy creativos En el presente Y modelamos Modelamos el presente Pero cuando tú Cuando tú Te encaminas A devolverle al presente Sus antecedentes Precisamente Lo que estás haciendo Es arrojando conocimiento Sobre lo que ha pasado En la oposición política Tenemos poco tiempo Y no es el objetivo Pero cuando tú sabes Por ejemplo Que René Hernández Béquet Un gran amigo mío Que yo conocí En el exilio cubano Estuvo 20 años preso Porque fue En un alzado Del escambray Le hicieron Dos Falsos fusilamientos Que era una cosa Que hacía mucho El régimen comunista Te ponía adelante El paredón de fusilamiento Y te fusilabas Con balas salvas Y no te matabas Era una forma de tortura Lógicamente Y René Es un hombre Que está Desde que llegó A los Estados Unidos Y no ha vuelto a Cuba Y que ama a Cuba Profundamente Y siempre ha dicho No La vía de la regeneración Nacional Debería pasar Por el diálogo De la nación Incluida las autoridades Castristas Posición que yo respeto Y que yo comparto Realmente yo la comparto Pero eso lo dijo él Allá en Miami Que también es duro Esa ha sido la actitud De René Hernández Béquet Cuando yo hablo Por ejemplo De Arnoldo Müller Que en su casa En Miami Yo vi que tenía Unos marquitos Con unos sellos De cartas Enmarcados Y yo le dije Arnoldo Y esos sellitos Cubanos De los 60 De los 70 No sé los años que tuvo Que fue preso político Arnoldo Arnoldo Y esos sellitos Que tienes ahí Enmarcados Y me dijo Y eso era porque Cuando yo estaba En la prisión Las cartas Que yo hice Que llegaron A mis padres Mi padre Le sacaban los sellitos Y lo enmarcaron Para tenerme Más presente Detrás de cada persona De cada opositor Hay una historia Y casi siempre Es una historia Muy dura Muy triste Pero una historia Muy bella ¿Qué le dirías A los que nos dicen Que para que protestemos Para que protestamos Y hacemos activismo Si no cambiamos nada? Imagínate Lo que le digo Es que yo Cada día respondo eso O sea Cada día respondo eso Se nota mucho En redes sociales Muchas veces Que porque no se acaba Con el castrismo Es como si no hubiera Nada que hacer Y realmente Porque no se acaba Con el castrismo Es porque tenemos Demasiado que hacer Entonces ¿Cómo no vamos A movilizarnos? De todas las vías O sea Esto una directa En las redes sociales Salir a la calle Esa Hidalguía no Porque Hidalguía viene De Hidalgo Que es masculino el término Pero esa grandeza De Iliana Hernández De Omar Arruyurquiola De Luis Manuel Otero Alcántara De Michelle Mato Que ayer estaban O metidos en prisión Oscar Casanella Que ayer estaban O metidos en prisión O recluidos en la casa Eso Es lo que demuestra Que tenemos mucho que hacer Y cuando estamos dentro O sea El que está desde afuera Piensa Como no ve caer el castrismo Como no ve caer la tiranía Piensa que no tenemos Que no tenemos victorias Pero cuando estamos dentro Sabemos cuántas victorias tenemos Yo diría que Bueno Lo de ayer para mí Qué gran victoria Y mañana tendremos un evento Que es histórico Que es la presentación De Ariel Ruiz Urquiola En el Consejo de Derechos Humanos De la ONU Histórico Denunciando el castrismo Por inocularle el VIH Quien conoce a Ariel Sabe que Ariel no dice mentiras Y quien conoce a Ariel sabe Permiso para apagar el ventilador Porque si no me va a acabar con el aire Si me ven a sudar ahora Ya saben Falta ventilador El airecito no era una brisa Hace mucho calor Y quien conoce a Ariel sabe Que Ariel tiene la competencia Profesional y técnica Para saber Por dónde Le inocularon Cómo le inocularon El virus del SIDA Él lo sabe Perfectamente Es un hombre De un rigor extraordinario Es un hombre Que no da No da pie En nada A la duda Es un hombre De un carácter Muy fuerte Que no permitiría Él no permitiría Ni mentirse a sí mismo Él no se mentiría A sí mismo Él Él por aplastar Un enemigo No mentiría De eso no me cabe Ninguna duda Lo conozco perfecto Lo conozco muy bien Lo he visto trabajar En los últimos años Yo tengo una anécdota de Ariel Cuando él salió de la prisión De la huelga de hambre Y ser que él hizo Yo lo entrevisté Y claro Yo me preocupo mucho Por no Por no variar nada De los testimonios Que me dan las personas Y hice la transcripción Fui con la entrevista Para que él la leyera La leyó Me corrigió Las cosas que yo No había entendido bien Vine a la casa Y tuve que hacer Una corrección Y le hice una pequeña Omisión De una idea Y Ariel la leyó Cuando la leyó publicada Me dijo Boris Muy buena la entrevista Te agradezco Etcétera Él sabe el rigor Que le pongo A las entrevistas De ese tipo No me gusta Pasar por arriba Ninguna información Y me dijo Pero esto que estás poniendo Aquí No es así No lo dijo así El señor Y si ese señor Me reclama Que él no dijo Eso así Yo le tengo que dar La razón Y decir que El que la cambió Fuiste tú O sea Ariel no es una persona fácil Pero Ariel No dice mentiras Entonces mañana Vamos a tener Un momento único Para nuestro país Y es una gran 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 victoria Así que vamos a estar Todos ahí Atentos Como yo decía El otro día En una publicación Ariel es nosotros Mañana Ariel no es la primera persona Del singular Es la primera persona Del plural Es eso Mañana Creo que hay que reconciliar A los de adentro Y a los de afuera A los de adentro molestos Creo que hay que reconciliar A los de adentro Y a los de afuera Los de adentro molestos Porque no tumban la dictadura Y a los de afuera molestos Porque no estamos allí actuando Ese círculo de dolor Efectivamente Es un círculo de dolor Lo que tenemos Y lo que padecemos Abel Es eso Juan Antonio Madrazo Hernández Becker Siro el castigo Arnoldo Müller Son de los tantos hombres Comprometidos con los cambios En su país No son Son Bueno Los que los hemos conocido Somos muy orgullosos de ellos Realmente De que estén ahí Y ahí me pardo Libertad para Jorge Enrique Rodríguez Por supuesto Hay que conocer a Jorge Enrique Volvemos a lo mismo Ariel Ruiz Duqueola Jorge Enrique Rodríguez Son nombres que Enorgullecen a este país Son nombres que Enorgullecen a este país Oscar Casanella Que ahí escribió Su crónica de ayer Gracias Mercedes Por ese elogio De la expresión De la forma De esta charla Carlos Quintela Coño Mi hermano Que bueno Verte aquí Como hacer para consolidar La práctica El ejercicio de la memoria De que forma Podríamos los cubanos Ganar consistencia Compadre Esa pregunta tuya Me enorgullece Porque tu has hecho Una película Que se llama La obra del siglo Que es la excelencia Es la excelencia De la memoria Es la excelencia Es una clase De hacer memoria Entonces Cómo hacer efectivamente Cómo hacer Hay que pensar todo el tiempo Cómo hacer esa memoria Ahora me dice Que tengo solo un minuto De uso del Facebook Y si Si se cae Y no me da tiempo Bueno me despido Antes Les doy las gracias Por estar aquí Y voy a seguir Pero si se cae En un minuto Pues entonces Lo dejo Pues si Carlos Esa película que hiciste Que se llama La obra del siglo Y que es Fuiste a un lugar Solamente escoger La locación Yo recuerdo Cuando tu lo estabas haciendo Solamente escoger La locación Que fue la central Nuclear De Juraguá El casco Fue un hecho De rescate De la memoria Háblame 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 Y dime Por qué Succedieron Esa cosa Háblame Háblame Háblame